Temporal que está asociada fuertemente al espacial, que es justamente en este caso la imposibilidad de desplazamiento. La otra cuestión es pensar qué va a suceder con nuestras formas de interacción después que transitemos este tiempo, que no sabemos cuál va a ser la temporalidad y de nuevo vuelve el tiempo. Me parece que el tiempo nos interpela permanentemente porque el tiempo es algo que no pensamos mientras lo tenemos más o menos controlado, ¿no? Y siempre le echamos la culpa al tiempo. Bueno, hoy nos sobra el tiempo y no sabemos qué hacer.